Pa la paloma, paloma, pa la paloma Pa la paloma, paloma, paloma Pa la paloma, paloma, pala paloma Bueno Frank, buenos días Estamos entonces aquí en la casa exacta donde robó el pegaduro. Aquí, aquí. El pegaduro robó exactamente aquí. Aquí. Y el pegaduro es el mismo que el jamonero, ¿eh, Franco? Es el mismo palomo. Es el mismo palomo. ¿Qué tiempo estuvo robando ese palomo aquí? Dos años y pico. ¿Dos años y pico? Dos años y pico. Oye, pero en dos años y pico se hizo notar porque... No, robaba, robaba, mi loco. Yo como ese te puedo decir que el palomo de Manolo Caballo Loco, como él o mejor que él. Pero yo no he visto más ninguno como ese palomo. Palomo muy... ¿Cómo notaba, cómo distinguía a la gente ese palomo en el aire? ¿Qué características? Palomo muy celón, muy fino, pegado a muy duro río de las palomas. Muy ladrón. De ahí me imagino que venga el nombre de la línea, ¿no? A él la gente de la Fátima, a Luisito de la Fátima es el que le pone el pegaduro. ¿Y cómo fue? ¿En qué tiempo fue eso? ¿Después de cuánto tiempo robando el palomo fue que le pusieron el nombre? No, rápido. El palomo se notó rápido porque el palomo desde que salió fue cogiendo y cogiendo palomas. Sí. Y a ver, como tal, ese palomo lo sacan tú y tu hermano. Yo y mi hermano sacamos. Tú y tu hermano aquí. ¿Cómo fue el inicio de ustedes en la paloma, Frank? ¿Cómo empezaron? ¿Empezaron los dos siempre junto a palomear? Sí, sí, el palomear me dejó. Siempre. Él cogió un palomo, yo cogí una paloma y hasta que ligamos el mozalco albertico, una paloma empedral que trajo a Raulito y se le fue. Yo la cogí y el colebanico que apareció perdido aquí que no se sabía de quién era. Sí. Digamos esos tres palomas fue que salió el pegaduro. El pegaduro, el mocho, un azul biselado que no tenía el rey y un cenizo que se me murió temprano, eso se me murió temprano. Pero antes de eso, ¿cómo fue la historia de ustedes en la paloma? ¿Cómo empezaron? ¿El chamaco siempre palomeando? Sí, siempre ese palomeo aquí. El colebanico y el negro cabecil blanco. Vaya que el negro cabecil blanco también fue muy buen palomo, para que lo sepan. Fue buen palomo. ¿De qué año estamos hablando de eso? Bueno, el colebanico llegó aquí en el 84. El pegaduro se sacó en el 94. El colebanico y el cabecil blanco, no sé, se metieron como 10 años robando esos palomos por lo menos. ¿Y cómo hacían tú y tu hermano? ¿Tu hermano tenía el reproductor en otro lado o aquí ponían los palomos? No, las palomas las teníamos juntos siempre. Mi hermano después se empató con la mujer de él para allá y se llevó unas palomas para allá, que fue donde salió el palomo en la pista. ¿El palomo en la pista sale con tu hermano por allá? Ajá, lo sacamos allá en la pista. Era hijo del pegaduro con la paloma humá. ¿Y esa paloma humá de dónde fue que vino? La paloma humá, nosotros la hicimos de las palomas de Panchito con el biselado de Ramal que venía de las palomas de Al Capone, que venía de Casa del Ley. ¿Tiene entonces las palomas de Al Capone y de los patados y eso, no? Los patados sacan sus palomas de Casa del Ramal. Ah, de Casa del Ramal. Manolo. Como tal ustedes entonces, la paloma tiene de las palomas de Ramal. Ajá, sí, sí tienen algo de las palomas de Ramal. ¿Y cómo eran esos palomos, Fran? Eran palomos que se ubicaban bien, me imagino. No, sí, esos palomos volaban bien, no eran tirones, no eran muy matadores. También que el dueño de Ramal era un loquito. Pero sí eran buenas palomas. Aquí a todo el mundo, este barrio tiene de las palomas de Ramal. No sé. O sea, que pegaron, pegaron bien esas palomas. Sí ligaron bien, sí ligaron muy bien. Sí, sí, sí. Y como tal, el coleabanico me dice que no sabe, ustedes nunca supieran de dónde. No, el coleabanico llegó perdido de arriba ahí, se metió una pila de días perdidos, empezó a bajar, mi hermano lo cogió, lo soltó, se metió como tres días más perdidos, hasta que lo pusimos roberto. Hasta que ya se hartó y hizo su paso. Se hartó bien aquí. Un palomo sin chismes, sin comentarios, de ningún tipo. ¿Cuántas palomas le cogió usted aquí? No, ese palomo... ese palomo llevó una libreta de hojas. Llena, 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 todo, todo ahí. Escrita por todos los lados. El coleabanico sí fue ladronas. ¿Y ligador? De metimos palomas que no las llevaban, que en los tiempos no sabíamos mucho de palomas. Y salían palomas ladronas. En el caso ese, me dices que en ese tiempo no estaban muy al pendiente de cómo ligar palomas y demás. O sea, ustedes cuando fueron a meterle palomas al coleabanico, buscaron una línea específica algo... Palomas que teníamos aquí. No, palomas así. Palomas a las de ustedes. Sí, sí. Hasta que se llaman, le cogimos un mozalco al vertigo, un hijo del mozalco bueno él. Ese mozalco se lo echamos a la empederal y la cabita se lo echamos al arco de abanico. Lo que sí ligaron. Sí. Que viniendo de ustedes específicamente, Frank, que son, tú y tu hermano, que son los creadores de esa línea, los pegaduros. ¿Cómo se lleva un pegaduro? ¿Hay algo específico que hacerle para trabajarlo desde pequeño? ¿Tú tienes alguna manera de llevarlo? A serio, mira, el pegaduro no se abría. Y un viaje se nos escapó, la misma madre, y fue que el palomo se abrió. El palomo se vino a abrir tardísimo, como siete o ocho meses por lo menos. Porque era un palomo encerrado, nosotros también encerramos un boli con el aire. Lo sacamos a los cuatro meses, pero no se abría. Los otros sí salieron y abrieron más temprano, pero esos palomos, agua y comida, ibas a tener techo. Nosotros vigilábamos el pegaduro porque se tiraba arriba del carril, que Luis siempre nos los estaba cogiendo. ¿Dónde? Lo vigilábamos en la puerta de la calle, ya ahí en la escalera. Un palomo que aguantaba pico y un palomo muy rápido para la casa, que te llevaba pico y todo. ¿Y en este caso cómo llevas tú los pichones aquí de esa línea? Lo mismo, Ceres. Mira, yo no tengo palomas, nada más tengo esa paloma ceniza y la paloma corría para ligar. No tengo más ninguna paloma. Tuve que quitar todas las palomas para poder ligar y empezar la hora de nuevo. He ido metiendo algunos peliraticos que han salido buenos. En mi caso un amigo mío de Pirolo, que los trae a casa de Robertico del Barranco. Que ligado, me han salido buenos, me han salido regulares. Pero ahora la paloma tiene que ser todo el mundo bueno. Ya regular no se puede tener. Aparte, no tengo tantos cajones tampoco. ¿Tú crees que hoy en día entonces se exige mucho más? No, ahora sí hay que exigirle las palomas. Ahora sí hay que exigirle. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que hay que exigirle mucho? Hermano, mira, una cosa no hay comida. Vas a tener una paloma medrioca y yo creo que no la tengo. No la tengo. Yo tengo dos pichones ahí que hasta ahora las suelto a robar y me vuelvo en la zona loca que ya tengo una pila de videos de las palomas. Mira, no hay un palomo volando. Mientras tanto habían cien palomos volando. Y las dos tienen de pegaduro. Con las palomas el amigo mío, Lessie. Entonces hoy en día es como un poco más exigente que cuando volaba el mismo pegaduro. Sí, sí. Tiene que ser más exigente. Hay mucha trampa también. Y en el caso de este Frank, de tu, tu hermano que está del lado ya, ¿cómo hace? ¿Él está pendiente de las palomas también? Sí, él está pendiente de las palomas. Sí, sí. Siempre me está diciendo, mándame un video, fírmame el palomar, caza este con este. Ahora que voy a cazar los palomos nada más pegaduro, los voy a cazar yo ahora nada más. ¿Vas a tratar entonces? Y sacarle a todos los viejos. Pegaduro duro. Vaya puro ahí. Sí, sí. Sacarle a los viejos. ¿Y cuáles son los palomos? Si quieres, pasamos un momento y vemos. ¿Cuáles son los palomos así más viejos como tal que tienes ahí? Mira, hay un cenizo que lo tengo prestado. Cuando yo estaba empachando palomas. Sí. Y se lo llevó el amigo mío acá para Santiago Las Vegas. Este es rojo. Este de aquí. El es hijo directo del viserado que tenía el rey. Con una hija nieta el pegaduro. El del lado es hijo también del que tenía el rey. Con una hija directa el pegaduro. El azul cabo ese, que se pega para atrás. ¿Y estos son los más pegados que tú tienes, por ejemplo? Y un cenizo que lo tengo por allá. Que lo tiene el amigo mío. Todos los demás. Mira, todos los demás lo que he hecho. Las hijas del rojo. Mira, esa hija del rojo. Esa hija directa del rojo. Yo se le he echado a otro de los palomos. La ligue con el azul de la pista. La están ligada con un F1 del palomo de la pista. Una hermana, el piquijorobado, se le echó el palomo de la pista. ¿Y este de acá? Esas son hembras. Las tres que dan a mí son hembras. Las tres de arriba son hembras. Esa consanguínea es hija del biselado. Con una hija del cenizo consanguínea. El médico me la apagó y yo se la solté. Y de aquí, de lo que tienes ahora mismo aquí en tu palomar, ¿cuál es lo más pegado que tú tienes al pegaduro? El cenizo que tiene el amigo mío, Alexi. Que él es como tres veces el pegaduro. Cuando me dices, Alexi, ¿es para allá, paparra? No. Alexi vive en Santiago Las Vegas. Ah, en Santiago Las Vegas. Mira esa paloma ahí, esa paloma de chocolate, lo que tiene metido el paloma de la pista dentro es candela, porque el F1 es de la pista. Nosotros le echamos una ceniza que venía a las palomas de Real Madrid. Se le pelaba el buchi. Esa paloma, se la metemos al F1. Y la que sale de ahí, una paloma que sale ahí, se la podemos meter al paloma de la pista. Y ella es hija nieta al paloma de la pista. En consanguinidad. Sí. O sea, tiene una consanguinidad fuerte ahí. Sí. Y el paloma de la pista, ¿cómo sale, Frank? ¿Cómo fue el tiro ese? Él era el mismo tiro al esperar al carrero. Cazamos la humada con el pegaduro. Sí. Humada con el pegaduro. No, la humada esa la estuve robando. Es una paloma intirable. Sí. Ya el de la pista, eso sí falleció ya ese palomo. Sí. El palomo se me murió a mí aquí. Como con 18 o 19 años. Es un palomo que ustedes sacaron, ¿qué año? Para estar más o menos ubicado. En serio, yo no sé. Mi hermano fue el que más... Mi hermano fue el que sacó el palomo. Sí, pero bueno, si 18 años y se te murió, ¿hace cuánto ya? No, son unos días, unos meses. No hace mucho. Son unos mesescitos. Vamos a ponerle 8 meses que se ha muerto. Y pegado a los 2000, entonces, lo tiene que haber sacado. Sí, por lo menos el 2000 salió el palomo. Sí, porque la empedral del Carral fue el 98. Y después la empedral del Carral. Y estos otros trabajos que tienes aquí que... Mira, esa buchi roja. Esa buchi roja del amigo mío. Esa paloma está tirada completa para arriba de Al Capone. Y las palomas viejas, Baluja. Eso te iba a preguntar. ¿Mezclaste pegaduro con Al Capone tú? Sí, sí, sí. Esas palomas son buenas. Porque yo sé que Len... En todo cuja, en todo con la cuja, está metido Baluja. Sí, sí. No, porque yo sí sé que Len tiene de los pegaduros de ustedes. Sí. Y Len si mezcló pegaduro con Al Capone. Sí, sí, sí. Por la parte de lo que tenía. Sí, sí. Estaba bien parado ahí. Sí, sí. Len y Mike, los dos. Sí. Ellos las tenían juntas ahí. Ya, me vas diciendo la moteada... Mira, la moteada... Viene siempre... Esa hija del moteado que está aquí abajo. Sí. Con una paloma... La misma madre de la paloma esta... Una hija, mira. Una hija del doble cabo. En consanguinidad. Sí. La hija del doble cabo se la echamos al moteado que está abajo. Que yo no sé por qué esos palomos salieron moteados. Si es por las palomas ramales. Yo no sé. Sí, sí. Los dos aquí en las palomas ramales metían por medio. Sí. ¿Y por aquí? Ese hijo de ese palomo a mí se me tiró mi hermano y lo dejaba ahí y... Yo lo regalé. No lo han venido a recoger. Porque hoy en día no te gusta mucho que se tire, ¿no? No cuadra que se tire el palomo. No. 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 Pero lo firmo por aquí. Este lo firmo por aquí. Ese que está abajo, mira el que está abajo el ceniz, ese palomo robó casi mi hermano. Ese palomo cuando mi hermano se va ahí, todo el que me preguntaba me preguntaba, oye el palomo es muro, y el palomo que se tiraba en el muro, y el palomo es muro, cuando yo empecé a averiguar, mi hermano tenía un león y no lo sabía. Un palomo a coger machos metidos por el cajón, mira el cajón del palomo, mira, este es el cajón del palomo ese, ahí es donde encajonaba ese palomo, eso estaba puesto, pegaba el muro, pegaba el palomar y el palomo encajonaba dentro de esa conejera. Ahora Fran, yo estaba viendo lo que tú me explicabas ahorita acerca de lo del techo, los palomos te hacen tiros como tal allá arriba y de allá arriba tienen que bajar la... Tiran allá arriba, de allá arriba tienen que bajar para abajo. Sí, allá arriba tienen que bajar la paloma para abajo. Tienen que bajar, no es que hay un tiro, a veces me tiran directo y ahora ha caído una paloma, pues la mayoría tienen que bajar. Y el pegaduro hacía ese mismo proceso igual, o sea... El pegaduro era lo mismo, lo que el pegaduro sí robó ahí atrás. El pegaduro tenía que ser más loco lo que era, mi hermano, con el problema. Ya, sí. Esto era una fárica de vela, eso era un sistema de enfriamiento ahí. El hueco ese que se ve ahí en el... Ese cuadrado que tú ves, eso tenía como tres metros de altura. Sí. Cada vez que el palomo estaba enredado con una paloma esa mierda, soltaba agua por todos los lados. Ya tú sabes. No, ese palomo, cuando no era una bomba de agua para arriba. Sí. Porque el palomo robaba aquí, o sea, estaba activo en medio del proceso ese de la fábrica. No, la fábrica de vela. Bueno, después a mí me acercaron, mira los tubos y me acercaron a la fábrica de vela, que ya no pude pasar más allá. Sí. Y ahí fue cuando le saqué el azul clarito que yo tenía y el palomo que le vendía a Noel, que tenían que pasar las palomas por abajo de la malla. Ah, mandela. Ahí fue cuando le vendí uno los palomos a Noel, porque no... Sí. Ya no podía palomear. Ah, sí, porque yo estuve en casa de Noel, Noel me dijo que... Sí, Noel tuvo palomos los míos. Sí, Noel sabe palomas. Noel sabe palomas. Noel sabe de toda esta gente, el que más sabe lidiar palomos y todo eso es Noel. Lo saca bueno. Y entonces ya tú sabes. Entonces la gente cuando ve esto normalmente dice, no, la altura tiene tremenda altura, pero entonces el candela pasa. Sí, sí, sí. El problema es bajarlo de ahí arriba para aquí, ¿no? Y en este caso, esto tú lo construiste hace poco... Hace un año. Hace un año. Y mi hermano se fue. O sea que lo normal es bajarlo de ahí, para aquí, directo. Bueno, ahí yo tengo robado unos palomos, que me regaló mi amigo Pirolo. Que el palomo tiene por dos lados de pelirrata metido. Ese palomo robó en un cajoncito de tres mil. Las palomas se quedaban a dormir ahí. O en ese lado. O en ese lado. O en los tubos. O ahí. Pocas palomas pude coger con el palomo abajo de coger las encajonadas. Sí. Tenía que comprarse un loco. Lo dejé por eso, porque vi que era loco. Sí. Si no, no es candela. Lo que te digo. La paloma que haya perdida por aquí, infinitica, pichón, algo de eso. Con ese palomo. Se la ve negra. Negra, negra, negra. Y le saca las palomas a la gente de los techos. Palomo mira, bromo. Y tengo otro rándulo ahí que tiene pegaduro. Pero también con las palomas de Pirolo. Que aquí no se puede poner una paloma abierta. Al momento le estás chocando con ella. Sí, es palomo de irle a la abierta. Sí, sí. Le vas a la abierta. Y aquí mira, te iba a preguntar, Fran. ¿Se ve mucho el tope en esta zona? Se ve... No, no. Aquí el palomeo se ha perdido. Ahora es que ya, más o menos, la gente ha puesto las palomitas a topar. Pero el palomeo aquí se ha perdido. No hay palomeo. La gente primero te pone una mariposa y después te ponen las palomas. Mira, con el lío de las competencias han quitado bastante las trampas. Se han quitado. Sí, no, no. Es que la sociedad siempre exige eso ahí, por lo menos. Se han quitado. Se han quitado. Porque aquí esto era violento. Que el palomo que se tiraba, al segundo te lo cogían. No se podían tirar. Y hoy por hoy, si tú fueras a incluir alguna línea con los pegaduros tuyos, Fran, ¿qué línea te gustaría meter? ¿Qué línea es la que tú ves que más te ha ligado? He ido metiendo cositas ahí, hermano. Estaba casado contigo. A ver. Esa paloma buchirroja dio el palomo este. La paloma corría, le sacaba y me había sabido que hagan buenas cosas. El amigo mío, Alexis, Robertico del Barranco, estaba con el lío que se iba, recogí unas palomitas ahí. Tengo las dos palomas cenizas ahí, que míralas. Sí, porque estas estaban tapadas. Estas dos palomitas han ido haciendo cositas en la zona. ¿Y esa que tienen adentro? A ver, esta ceniza buchirroja viene por parte del palomo moro. Y aquella viene por parte de un consanguíneo que tiene el amigo mío allá, Alexis. Con una paloma. A ver, la de aquí es con la paloma que viene por parte del palomo del demonio. Del palomo que compró el médico. Que al médico se le murió el palomo. Que son las palomas de Rolly y de Pirolo. Este del lado acá tiene por parte de las palomas de Robertico del Barranco. Que eran Robertico y Sandy. Sandy era el nuero él. Y esas palomas las tiene ahora el amigo mío porque él las compró. Nosotros estuvimos allá en casa de Mujena y Mujena le han ligado muy bien los pegaduros. Sí, y él me lo ha dicho. Con pelicratas. Aparte, Robertico sabe palomas, hermano. Robertico sabe. No es que ha tenido un palomo, ha tenido una pila de palomos buenos. Y es un tipo con éxito. Ha tenido buenos palomos. Yo no conocía a Robertico y ya estaban hablando de Robertico y los peliratas y Robertico y los peliratas. Y entonces, hoy por hoy, los palomos tuyos, el sistema es allá arriba. Y tienes esta aguchera ahí. Sí, una aguchera ahí. La aguchera de contrapeso. ¿Quieres que te suelte el palomo? Sí, si quieres. Espérate un momentico. Déjame cambiar el lente ahí para filmarlo bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Está atrañado, hermano. No, no, no. ¿Por qué le ponen aire? Sí. Vale, mumpadre. Vale, mumpadre. Esto yo no lo he podido terminar tampoco. Si arranco yo el cable. Este es un palomo largo, fino. Este palomo se parece mucho al coleabanico. El coleabanico era ese mismo granduloma. Te estoy hablando de una seducción para las palomas hembra. Y aquí nada más ven que se empiezan a tirar. La recogen un momento. Está pintado rojo. En el aire cae del sur. Es un palomo grandulón. Y los pedaduros son así? El coleabanico era así. El pedaduro no era grandulón así. Pero el coleabanico sí era grande. El pedaduro era un palomo redondito, finito, muy rápido. Rápido. El que compita hoy. Yo te digo que el que compita hoy o mañana con el aire del sur. Va a coger el cielo. No lo vas a poder ni grabar porque se te va a virar para allá. No importa, más o menos lo cogemos a algunos lados. De todas formas, aquí estamos en un punto bajo. Eso también es bueno que se vea. ¿Me entiendes? Que aquí la visibilidad que tú tienes, ojalá. Si tú tuvieras una escalera para allá arriba, ahí sería un patazo. No, muchachos. Pero allá arriba vienen gente, ¿no? La gente que están aquí, son la gente de allá arriba. Ustedes 24 horas suelto el palomo, ¿no? No, no, yo los palomos los suelto cada dos horas. Son muchas palomas. Son muchas palomas las que tienen. Los palomos que tienen que perderse no sé qué tiempo, que si noventa minutos en el aire. A mí eso no me gusta. No, no, no. Es lo que no me gusta, el cenicito. A mí me gusta el palomo que pegue y jale, pegue y jale. Enseñe la casa, igual que la paloma hembra. Sí. Va agudiendo al aire. Tiene que ponerse de frente al aire. Yo te digo que te va a costar trabajo hoy con Mario. Si el palomo quisiera que tú firmaras un día en una locura, sale el otro palomoso. Sí. Porque el palomo trae palomas y las trae buenos colores. No es que se busque una blanca, no sé, y se deforman uno. Es que para coger, para coger bueno, bueno hay que estar pendiente el palomo todo el tiempo. Los otros días, el sábado, que había tremendo frente al frío. Yo fui a comprar bonita de abajo, tres y pico, cuatro de la tarde. Y ese palomo andaba con una pichona azul. Cuando yo llegué, ay, mire, el palomo el negro, el cenizo y uniel. Ya eran cinco o cuatro o tres palomos. Y todo el mundo ahí metido. Te estoy hablando, la paloma no se quedó dormir aquí. Se quedó dormir aquí. Al otro día me levanté, solté el palomo y de nuevo, al mediodía se fue. Eso es lo que si algún día, si algún día te empieza a topar el palomo o alguno no hago eso. Sí, me avisa o le avisa Renier, viene para acá compadre. Sí, ahora tú le dejas el teléfono a la pura. Ya, está bien. ¿Me entiendes? Le tiras ahí y si hay un tope, si se te da un tope bueno. Igual que con las palomas hembra, hermano, es una locura con las palomas hembra. Palomos aquí que con eso empezaron a tirarse arriba. Descargados, se levantaban aquí. Bueno, yo creo que Carlitos quitó hasta el andamio. Mira, esto es Carlitos histórico. Yo pasé por ahí ayer, no sé qué es el andamio. Yo pensé de nuevo. Me dijo, yo no estoy para eso, no sé qué. Yo dije, bueno, el palomo te lo tengo firmado en mi casa para que tú veas. Que el palomo se levantó en mi casa. Exacto. Pero eso es eso porque realmente, a ver, nosotros vamos por las casas y uno firma cuando uno va y eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo el diario ahí. No, mira ahí, mira ahí, un palomo que hay volando ahí, ni más nada. Un palomo negro ahí. Eso es ahí, eso es una banda de palomas que tiene ese loco ahí, William. Mira a ese tipo, le cogí una paloma yo. Era emperadita a la islanca. Ese palomo se metió a tres días allá arriba, pa. Sí. Como una polla. Aquí viene el guardo, eh. Él es el largo en medio. El colevánico era así, el colevánico volaba meloso. Era un molentón, medio redondito. El pegadurocito volaba bien pegado y rápido. Bien hablando. Eso parece hembra. Eso es una paloma hembra, mire. Paloma ceniza. Lo que hay que hacer es sentarse y... Echando más para atrás. Ven y se hace para acá, va. A ver, mira a ver. Sí. Cuando sentamos la puerta, que se abre y pasa si nos echamos delante porque no nos ve. No lo ve. El tipo sale, no se siente ni cuando sale, porque no le pega. Él hace un tata tan suavecito, eh. Sí. Yo pensé que estaba tirado, eh. Está raro. Se ha decidido. Sí, me ha decidido. Mira, él le dijo, metí a él, larga. Tú se lo sueltas todos los días, Fran, ¿no? Todos los días. Todos los días. Pero a veces me he metido hasta tres días con el palomo trancado. Porque el palomo, el otro está con una paloma. Sabía fea esa. Y ese palomo tú lo sueltas y es el mismo. Un palomo que hasta ahora, yo nunca lo he visto haciendo una cosa mal hecha. Sí. Está incómodo arriba, fíjate que se agacha. Mira cómo va a agacharse. Sí. El aire. No, ellos saben, ellos saben cuando el aire está incómodo. Un es. Unás y yo. Unes. Unes. Unные, dos. Unes. 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 ¡Gracias por ver!